Claro, bueno, la parte del liebre es la parte que en mejores condiciones está. Entiendo que las habilitaciones, después de no haber funcionado por varios años, hay que retomarlas, darlas de altas nuevamente. Y por eso creemos que todavía hay posibilidades de que suceda ahí la faena del liebre, siendo que hay que hacer inversiones, por supuesto. Y sabemos, sí, que el frigorífico está en venta y que se vendería también justamente con la sociedad para poder dar de alta esas habilitaciones nuevamente y no tener que empezarlas de cero. Claro, y aquí lo que se necesitaría es un interesado, en principio, un privado que quiere invertir, si es que le interesa el negocio de la liebre, venir y hacer el proceso aquí y de aquí también sacar las deportaciones. Así es, un privado que quiere invertir en el frigorífico que sabemos que es un edificio muy grande, que no solo es para faena del liebre, entonces que tiene que hacer inversiones porque, como les decía, la mejor parte del frigorífico sí está vinculada con la faena del liebre y la exportación de la liebre a Europa, pero toda la otra parte del frigorífico sí requiere de inversiones muy importantes. ¿Hay nadie interesado aquí en esta área de producción? ¿No hizo alguien alguna consulta a ver cómo estaba el frigorífico? Sí, sí, incluso sí, sí, hay interesados y estamos expectantes a que eso suceda y la intención es que a partir del año que viene la liebre queda acá, que las inversiones realmente se realicen y que los ingresos de la liebre queden acá. Ha crecido mucho la oferta de cerdo en la región y es que él no tiene un lugar de faena adecuado, ¿por esto también le han preguntado? Sí, totalmente y acompañamos también el pedido de la localidad de Trebelin, de los productores que son los productores de la zona de la región y por supuesto que estamos acompañando para que eso se realice y para que efectivamente se habilite un lugar de faena para los productores de toda la región de la asociación Porcina y que se bajen esos fondos para la creación de esa sala. ¿El municipio de esta área por ahí tiene algún tipo de beneficio? ¿Para alguien que quiere reiniciar este negocio del frigorífico y por ahí algún incentivo? No, no municipalmente, pero sí estamos abiertos a poder charlar cualquier situación y cualquier posible inversión para poder acompañarlos y para poder facilitárselos.